¡Chao les! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os voy a enseñar los próximos élites que vamos a tener dentro del juego Os recuerdo que en el día de ayer ya se hizo público el élite de maestro que tenéis ya disponible en la tienda Y estos dos élites que os voy a enseñar en el día de hoy supongo que uno vendrá esta temporada Collision Point Y el siguiente vendrá en la primera temporada del año 10 Acordarse que son dos élites por temporada Así que sí, hoy os voy a enseñar dos élites que vendrán próximamente al juego No sé cuál vendrá primero Pero lo que sí que es cierto es que vendrán seguro Como bien estáis viendo en pantalla, el primero es Aruni, ¿vale? El primero es Aruni, el 18 de noviembre lo publicaron en Twitter Y aquí lo tenéis, o sea, Aruni a día de hoy no tiene ninguna skin de élite A día de hoy no tiene ninguna skin de élite Es que creo que el otro personaje sí tiene skin de élite Aunque no lo sé realmente, creo que no tampoco Pero bueno, es que hay personajes que a día de hoy dentro del juego tienen dos skins de élite En este caso, Aruni es la primera vez que la vemos Esa sin modo me recuerda un poco a Docaevi, la verdad Con el pelo así suelto, la vestimenta, todo esto, con la pierna binómica Bueno, tampoco está mal, no es nada del otro mundo Pero ahí está, ya os digo, me recuerda mucho a Docaevi Al élite de Docaevi, a lo mejor es cosa mía Pero ya os digo que yo, bueno, me recuerda mucho a ese élite No sé por qué, la marca, aquí diré La cicatriz que tiene en la cara, ya está chula La verdad que la skin de cabeza, lo que es la cabeza me gusta bastante Ya luego lo que es el uniforme A mí no me termina mucho de convencer para ser un élite Y para costar lo que cuesta Que aproximadamente son 20 dólares Lo que cuesta un élite, esto no cambia Y que es cierto que cuando pasa un tiempo, pues a lo mejor hacen ofertas Pero estas ofertas suelen ser para élites ya que tenemos dentro del juego mucho tiempo Y para los nuevos, pues no meten absolutamente nada Pero sí que es cierto que, bueno, aquí la tenemos Tenemos más cosas, bueno, skins para las armas Os recuerdo lo que contiene cada élite Un élite contiene la skin, en este caso del uniforme entero También viene skin para su arma principal Algunas veces para sus dos armas principales No siempre puede ser así Alguna vez solo para una de las dos armas principales Y skin para su arma secundaria No siempre suele ser para todas las armas secundarias Sino alguna, ¿vale? Pasa lo mismo que con las armas principales También, obviamente, el dispositivo tiene skin En este caso del élite Y suele venir también con una carta de presentación Como le llamo yo Y un chibi, ¿vale? Como digo, todo ese bundle vale Aproximadamente 20 dólares La verdad, este élite, os soy sincero Me parece una puta mierda O sea, las skins me parecen bastante, bastante Mala, la verdad O sea, bastante nefastas Pero bueno O sea, la skin de... Mira, la skin del dispositivo Vamos Es que, de verdad Lo que dice aquí Es que parece una skin común Normal y corriente O sea, es increíble Literalmente pagar 20 euros por esto Me parece, vamos La mayor estafada que he visto en mi puta vida Os lo digo completamente en serio Y aquí tendríamos Lo que es la animación del élite Eso sí Ah, mira, ¿con sonido? Sí, con sonido Pero bueno, no se escucha Pues aquí estaría, ¿no? La animación del élite Bueno Pues aquí está O sea, nada del otro mundo tampoco Yo que sé, chavales Estafada completa de élite La verdad O sea, no me pensaba que era tan malo Es la primera vez que lo veo junto a vosotros Y joder, la madre que me parió Qué feo es O sea, 20 euros por esto Hostia puta, tío De verdad No se calenta ni la cabeza En hacer una skin decente, tío Que estás pagando 20 pavos por una skin, tío O sea, ¿quién va a comprar esto? Pues solamente gente que quiera coleccionarlo Y ya está Porque incluso una persona que juegue mucho con Aruni Es que ya te digo Perfectamente cualquier otra skin Es muchísimo mejor que esto La verdad O sea, es que ¿Para qué te vas a gastar 20 euros en esto? Gástatelo en otra skin Que incluso te valdrá menos Porque las skins de élite Son las más caras de todas Y yo que sé Estará mejor, ¿sabes? Bueno El siguiente élite Que como digo Son dos élites, ¿vale? No se sabe Cual va a venir En este caso Para la próxima temporada O no De hecho lo estoy pensando Maestro Ha llegado para esta temporada anterior Todavía no estamos en Collision Point Por cierto Que sale el 3 de diciembre Ya lo he dicho Claro Estos dos élites Son los que van a salir En Collision Point Me he confundido antes La verdad Maestro ha salido En esta temporada De la que estamos a día de hoy Nada Fallo, niños Chavales Estos dos élites Son los que vendrán En esta nueva próxima temporada Del año Del año 9 En este caso Temporada 4 Griflock ¿Vale? Vemos la skin El uniforme Por lo menos La verdad Me gusta más El pelo está chulo Me gusta más Que el de Aruni La verdad De primeras Me gusta bastante más Tampoco nada del otro mundo Oye Que tenga un koala de mochila ¿Qué cojones es, tío? O sea Que tenga un koala En la mochila ¿Qué cojones es, tío? ¿Qué es su mascota o algo? O sea ¿Esto por qué? Super random Me han puesto ahí A un koala Por la puta cara O sea Es increíble Espero que no tenga hitbox Como dice aquí El koala Porque es que si no Es una lidada Vamos Increíble Pero no sé Me han puesto ahí un koala Un koala Yo, la verdad Me gusta más Me gusta más este skin Que la de Aruni Vamos De lejos La verdad Este sería el uniforme Vamos a ver Las skins de arma Estas serían Las skins de arma Tío De verdad Las skins ¿Por qué me ponen un koala En Griflock? Es que no entiendo O sea Tiene algo que ver Dejádmelo abajo en los comentarios Si lo sabéis Pero tiene algo que ver Un koala Con Griflock Y yo No me estoy Enterando del lore O de la historia O algo de esto O no sé O se han fumado un porro Y lo han hecho porque Les ha apetecido Y ya está No, la verdad No lo sabía Las skins de arma Me parecen bastante Bastante malas O sea De verdad Las de los dos elites Si que es cierto El uniforme de Griflock Como he dicho Me gusta un poco más Pero lo que son Las skins de arma O sea De verdad Son skins comunes Son skins Que perfectamente Podrían ser blancas En un sobre Normal y corriente De R6 O sea Que locura es esta Fijaos La skin de la habilidad Chavales O sea Yo creo que son De los peores elites Que han sacado Bastante tiempo Y como digo Por cada temporada Vienen dos elites O sea Cada elite vale 20 pavos Te sacan 40 pavos Se te compra los dos Y de verdad Vosotros padaríes 40 euros O prácticamente 40 euros 40 dólares En En dos En estos dos elites O sea De verdad Que cojones tío Las skins son nefastas Bueno Y esta sería la habilidad La animación de la habilidad Vamos a verlo En este caso Con los koalas Ahí Salvando a los koalas ¿No? ¿Por qué? Porque eso que es ¿Qué cojones tío? Escuchadme una cosa Tiene que tener Algo que ver Lo del koala De verdad O sea No me creo Que lo pongan En el uniforme En la animación En la skin del arma O sea Algo que ver Tiene que tener seguro Porque es que si no No me lo creo O sea Es increíble Es increíble Esto tío Bueno Por lo menos A ver No tiene nada Que ver con el personaje Es que me hace gracia Porque esto Creo que no tiene Nada que ver Con el personaje Os iba a decir Que me gusta más Esta skin Esta animación De elite Que la harune Pero es que Realmente no tiene Nada que ver O sea Yo lo primero Me hubiese curvado Mucho más La skin De la habilidad Y ponerle Una animación De elite Con su habilidad No salvando A un puto koala O sea Quiero decir Que tiene que ver Sabes O sea No se Un poco Un poco extraño La verdad Me he quedado Un poco sorprendido Con estas dos skins Son bastante lamentables Yo digo Creo que son De las peores Que hemos tenido En estas últimas temporadas De lejos O sea Increíble Lo poco Que se lo han trabajado Pero bueno Yo que se Chavales Dejadme aquí abajo En los comentarios Si estoy yo loco O pensáis Parecido a mi Pero ya os digo O sea No se Me parecen skins Muy pero que muy Flojitas La verdad Las dos Si que es cierto Que como he dicho antes El uniforme este Pues bueno Se escapa un poco Pero casi que tampoco Pero bueno Yo que se Dejadme aquí abajo En los comentarios Como digo Que pensáis Que opináis Seguiréis traiendo Contenido Ya sabéis De esta nueva temporada De esta temporada Collision Point Que sale como he dicho El día 3 de diciembre Así que todo el mundo Atento esta semana Al canal Porque traeré contenido nuevo Sobre información De esta nueva temporada Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Compartirlo Para la gente Que quiera saber Cuáles son los élites Y bueno A la gente Que piense en comprárselos Pues también Pasárselo Porque a lo mejor No se los compran Viendo este vídeo Así que nada Un placer Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao